Para reflexionar ahora que estamos en Semana Santa, una época en la que el fervor tiene a veces límites insólitos como en Mazatepe, un pueblo de Nicaragua en donde el protagonista de estas tradiciones no es un Cristo, sino varios Cristos. Allí los fieles se pelean un puesto para participar en la procesión de los Cristos de las Cadenas. Erick Álvarez, nuestro corresponsal en Centroamérica, estuvo indagando por esta historia de Cristos y Cadenas. Mazatepe es un pueblo nicaragüense con una rica tradición religiosa a la cual llega a su clímax cuando salen no uno, ni dos, sino decenas de fieles encadenados. Con cadenas y darle una buena arrastrada. El objetivo es representar un martirio del Mesías y qué mejor forma de hacerlo que con estas cadenas. El hierro suena en medio de la conmoción. Los Cristos son alados por sus captores, los soldados judíos, frente a la indiferencia del ejército romano. Detrás de cada Jesús va la familia, quien intenta dar consuelo y un poco de agua al Hijo del Hombre. El hecho de que nosotros le pongamos cadenas significa que día a día nosotros tenemos que ir quitándole las cadenas y portando cada día mejor. El martirio de Cristo es representado en cada esquina del pueblo, en cada barrio y en cada colonia. Los participantes por lo general son devotos que están cumpliendo una promesa. Personas que han estado en situaciones difíciles de enfermedad. La promesa de una asma que no me voy a curar. Y en esta tradición tampoco podía faltar la traición de Judas Iscariote, quien literalmente es colgado de un árbol, luego de vender y entregar a Jesús. Esto lo hago para que la tradición de Mazatepe no se pierda, porque en mi tiempo cuando yo estaba chavalito salía Jesús, Judas y se había terminado esto.